Bueno, vamos a meternos a una secuencia que es muy esperada por todos. Tenemos la otra faceta. Raúl Castallito siempre nos sorprende. Raúlito, ¿a quién has, digamos, interceptado esta vez? ¿A quién has buscado y a quién has sorprendido en la otra faceta? Hoy día nos toca conocer la otra faceta de una voley lover, actriz, artista en general, y además que también ha jugado en algún momento voley, pero es amante del deporte en general, conocida por muchos, la gran Betino Neto en la otra faceta de Tengo un Punto. Amigos de Tengo un Punto, ¿qué tal? Hoy día nos encontramos haciendo otra faceta, ya no solo de jugadores, sino también de personajes relacionados al deporte. Y hoy día tengo el honor de tener a una persona que me encanta porque la energía que tiene es espectacular, la gran Betino Neto. ¿Cómo estás, Betina? Hola, mi amor, feliz, feliz con esas nuevas ascensiones de voleibol y ahora lo que comienza el deporte. Ah, mi equipo preferido, tú sabes cuál es. Y así es que empezamos nosotros con este campeonato. Estoy feliz. Acá en la casa somos muy deportistas, muy deportistas. Siempre he sido muy deportista. Tan deportista que me casé con futbolistas. Betina, muy bien, muy bien. De hecho, en el programa estamos conversando mucho, sobre todo porque ahora nos toca estar un poco más en casa que en las canchas, ¿no? Porque, de hecho, a ti que también te hemos visto en los estadios, en el coliseo. ¿Cómo estás haciendo tú ahora durante estos tiempos de pandemia para ver cosas, no sé, temas del trabajo? ¿Cómo va por estos tiempos ahora todo eso? Ya me vine para acá donde mis hijos y ya seguimos con el deporte. Yo soy hincha de Movistar. De verdad, tengo que decirlo. Yo soy actriz. Entonces, con el deporte me daba mucha pena porque yo, te cuento, en mi casa nos gusta todos el fútbol muchísimo y hasta mi hijo ha jugado por el deporte en grisal. También tengo todos mis amigos, como ustedes saben. También soy la maderina del equipo de fútbol de Al Ángulo. Entonces, bueno, la cosa es que siempre estoy con ustedes viendo. Cuando comenzó eso de la pandemia y cuando comenzó que no había actividades deportivas, simplemente no uso televisión. Cuando me dicen, Betina, empiezan los campeonatos, empiezan. Ahora, te cuento, en la novia de mi hijo es de Alianza. Entonces, lógico, me invitan al coliseo, voy, pero a ver los partidos de Alianza. ¿No? Porque ¿quién me quiere acompañar? Nadie. Si todos son de otro, de otro. Y en mi casa, todos son de Alianza. Todos son... No, mira, y tú eres entonces la única de Cristal. ¿Cómo llevan la situación ahí entre uno y otro? Yo estoy lavando el cerebro a mis cuatro nietos, mi hijo. Estás trabajando futuro. Estás trabajando futuro, ya. Vamos a hacer almuerzo en tu casa. Bueno, pero acá se ve el partido y me vienen todos vecinos de celeste. Betina, ahora que justo hablas del Sporting Cristal, me contabas de que, de hecho, cuando tú has sido deportista, también has practicado deporte cuando joven, también tenías como esta relación muy cercana con el Sporting Cristal. Muchísimo, porque mi colegio era un colegio muy chiquito. Entonces, teníamos una canchita de boli muy chiquita, estábamos en pueblo libre, y parece que la directora, qué sé yo, con algunos contactos, lograron que nos donaran un espacio en la Florida, donde ellos entrenaban. Entonces, veíamos a los grandes, a Gallardo, a La Torre. Yo tenía 12 años, yo tengo 63 ahora. Entonces, yo tenía 12 años, más o menos, y los veíamos. Entonces, era Ramón Miflin, que era un papacito. ¡Ay, ya! Un beso, un beso para Ramón. Para las esposas también. ¡Chifú! No, bueno, la cosa es de que los veíamos, y era muy lindo, y ellos eran súper amables, súper conversadores. Luego conocí a Ramón Quiroga cuando era época, porque yo era grupita también, pero yo soy grupita. ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! Entonces, todos los entrenamientos, todos los hoteles, vine Ismael Miranda, un gusta también, ¿no? O sea, me encanta. Y vas al estadio, y en el caso del volei también, de hecho, has estado... ¡Pues esto! Entonces, ahora ya mayor, ya soy una señora, pero ¿qué pasa? En fútbol, a todos los partidos que voy, de deporting, voy con mi hijo. Pero mi hijo también, no es tan calentada, pero sí su corazoncito es blanqueazul total. Otro día, como te digo, el Twitter lo uso más que nada para hablar con la gente del deporte. Y entonces, son muy hinchas, me dicen la reina celeste, son amorosos, compro camisetas, compro cositas, siempre estoy con ellos en sus actividades, les mando un beso a toda mi raza celeste. Bueno, aprovechando que estás mencionando justamente que eres muy activa en redes sociales, vamos a hacer un llamado a la gente de transmisiones para que lean los tuits de Betina, por favor, porque Betina está conectada en todos los partidos y está tuiteando, así que vamos a hacer un pedido especial a la producción para que lean los tuits de Betina. Sí, y en ese momento, exactamente a la persona, me lo voy a decir con nombre y a ti, David Chávez. No ha leído ningún tuit mío, le he mandado dos, con todo mi amor y con todo mi cariño, la primera desde que comenzó, y hasta ahora nada, así que ando iris, estoy pegando. Nada, aprovecho para agradecerte, de verdad que ha sido un gusto gigante tenerte aquí en Tengo Un Punto, te queremos muchísimo y apenas se pueda vernos nuevamente. Me encanta, saludos a ustedes como conductores que son los que ponen la cara, pero a la gente de producción reciban todo, todo, todo mi cariño. ¡Mua! 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 ¡Mua!